2, 2, 3 ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! There's going to be a fire tonight We're going to see a woman burn Sit down and join the screams We're going to burn the witch 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 Let's do another work And we're going to burn the witch Maybe. And we're going to burn the witch Do you know what it's here? Viene, tío. Viene, tío. ¡Así como mecha! ¡No! ¿Estamos creando, papá? Sí, ya lo voy a alcanzar. Viene. Viene, tío. Viene, tío. Viene, tío. Saludos a todo el mundo desde Morelia, Michoacán, México. Todos, todos saben a un minuto de diferencia. Entonces, si a la hora que te pasan aquí, tú estás con cronómico de todo, tú estás con un minuto de todo, tú checas a mí, ves que lo que pasó, a ver, es un minuto de seguimiento, es un minuto de seguimiento, es un minuto de seguimiento, y es un minuto de seguimiento. Pero igual, te da un minuto de cinco, es un minuto de seguimiento. Vamos. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay si me espantas! ¡Ahhh lo horrible! ¡Sin hacerle gusto! ¡Un taxi! ¡Un taxi! Muy bien, muy bien por lo que te da el taxi ¡Mira que calentando el taxi! Por cierto, también tenemos taxi ¡No! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Uhhhh!